Implementa un servicio de HCP en tu LAN corporativa usando Linux GNU. Descubre cómo funciona un servicio de HCP y por qué es necesario. Aprende a diferenciar los tipos de asignaciones de direcciones IP y comprende los conceptos de alquiler o contrato. Pon en marcha un servidor de HCP bajo Debian GNU Linux y configura clientes Linux y Windows. Profundiza en las opciones más relevantes del servicio de HCP. Conoce los ficheros de configuración de las principales distribuciones Linux y aprende a interconectar redes privadas y públicas. Gestiona tus redes de forma eficiente. Comienza ya el curso en OpenWebinars.